¿Qué otra vez? Uh, mirá. Viene volando, eh. Bueno, aquí vamos más corvinas para el del pescador. Acá en la balandra. Y da. Esta está buena, Hugo, eh. No te podés quejar, eh. No, no me quejo. La última y no vamos a buscar los pejes. Mirá, qué linda, che. Mira qué corvinas. Excelente, eh. Ahí, Hugo la va a mostrar. Para la gente. Chiquita. Está enojada, ya mala. Hay que tener cuidado con este... Con este pez. Que tiene mucha escama. Ah, mostrala así nomás. Mostrala. Ahí. Ahí está. Excelente. Excelente corvina. 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 Gracias.